Son las 11 y 18 de la mañana Y este es un globo de feliz cumpleaños Y ella está gorda Yo mi gente, mi nombre es David Godoy Y espero estén teniendo un rico, sabroso Orgásmico, precioso Pero siempre hermoso Día Y el tema de hoy es 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 Y el tema de hoy es